Kourtney Kardashian quiere tener un hijo con Travis Barker, Kim habla sobre Kanye West y Pete Davidson y Khloe aparece con Tristan en su nuevo reality. Ayer finalmente salió el trailer oficial de The Kardashians y vaya que esta primera temporada viene cargada de mucha polémica. Para empezar, ¿cómo ven que Kourtney y Travis Barker están tratando de tener un bebé? En unas de las imágenes los vemos en una consulta médica donde le indican a Travis echar una muestra en un frasco y al parecer Kourt se ofrece para ayudar a inspirarlo. En otra de las escenas vemos a Khloe sentada junto a Tristan quien le señala que la confianza toma tiempo y en un confesionario ella explica que su relación con el papá de True es complicada. Tenemos que tener en cuenta que realmente no sabemos exactamente cuándo fueron grabados estos episodios. Asimismo, el trailer muestra a Kim con una sonrisa de oreja a oreja mientras textea con Pete. Sin embargo, en otra parte se le ve hablando con Kourtney sobre Kanye y Kim revela que las cosas son muy difíciles con Ye y que hasta le llegó a decir que la carrera de ella había llegado a su fin. La intensidad del drama solo parece escalar y en otra escena donde está todo el clan reunido Khloe dice, ¿por qué siempre estamos haciendo excusas para las personas que nos traumatizan? También vemos a Kendall salir furiosa de una reunión con su manager Kris Jenner. Y ya para cerrar, Kim está en una llamada por teléfono asegurando tener todo el tiempo y los recursos para destrozarlos. No estamos seguros a quiénes se refiere con esa amenaza pero el trailer termina con Kris y Khloe diciendo, nunca vayas en contra de la familia. Y según fuentes de la revista Variety, Hulu les pagó a las Kar Jenner por lo menos 100 millones de dólares por este nuevo reality. Y si se preguntan, ¿quién es la que gana más? Pues según Khloe, ella dio a entender que se reparten las ganancias del show en cantidades iguales. Pero bueno chicos, aquí la pregunta es, ¿qué les emociona más ver de todo este drama? ¿Cuál es su favorita? ¿Qué opinan de todo lo que se mostraron en el trailer? Así que opinen todo en los comentarios debajo, hagan clic por acá para ver más videos y nos vemos en redes sociales.